Crecemos con una pasión por el fútbol y el sueño de convertirse en una estrella, porque hemos nacido para hacerlo. Ahora es tu oportunidad de brillar. La Copa San Diego 2016 es el mayor torneo de fútbol en San Diego. ¡Participa! Copa San Diego 2016 patrocinado por Toyota. 100 equipos, 16 categorías, 6 contra 6. Regístrate ahora en copasandiego.com y nos vemos el 6 y 7 de agosto en el Parque Horlas en Miramesa. Copa San Diego 2016. Copa San Diego 2016.